Música Me regalen un grito ¡Ya llegaron los muquillos! Música Tenemos un pasado de las solteras Música 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 Ese pareja que a mi lado está Que está besando con felicidad Que yo recuerdo en una ciudad Que se promete que me vuelva a hablar Me siento solo, solo siento beber Esperando que tú volverás Me siento solo, solo siento beber Esperando que tú volverás Ese pareja que a mi lado está Que se besando con felicidad Y yo te espero en tu mercida Que yo te quiero cada día más Música Música Y lo queremos con la manita hacia arriba Toda la gente con la manita hacia arriba Allá en la ranja de las radas Música Música Como grita toda la cara el cañisco Música Música Y eso sigue agazando Así, 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 así Música 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 Música